Ya no quiero estar con otra Ya no puedo Y los besos de otra boca no los quiero Hacer el amor con alguien más imposible Darte cuenta Que para siempre Mis besos son para ti nada más Mi cuerpo es para ti nada más De ahora en adelante Ya no quiero a otro amante Mis caricias son para ti nada más Mis miraditas son para ti nada más Tan enamorado estoy Que ya todo tuyo soy Y todo mi amor es para ti nada más Por este amor tan fuerte Que te tengo Solo quiero estar contigo Todo el tiempo Y en mi mundo Ya no hay nadie más preciosa Como tú Y en mi vida Ya no hay otra Mis besos son para ti nada más Mi cuerpo es para ti nada más Y ahora en adelante Ya no quiero a otro amante Mis caricias son para ti nada más Mis miraditas son para ti nada más Tan enamorado estoy Que ya todo tuyo soy Que ya todo tuyo soy Y todo mi amor es para ti nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!